Nadie piqué tu huevo Metale doble pro use sin miedo al éxito Claro, fair pick doble Voy a ver Sting Profe, creo que hay demasiada inflación en el MMR por culpa del doble Se me cree que ya deberíamos tener recalibración No 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 ¿Sabe alcanzarme? Ok, típico, el favor de mí. ¿Y que viola? ¡Oy! ¡Aguanta puta, conche tu madre! ¡Vac! ¡Oy, oy, oy! ¡A la puta madre! ¡Laсятps! ¡Yo lo tengo! ¡Ay! ¡�를 parlo más ! ¡Vad en tus camas! ¡Si no ponderlo! ¡Aguanta puta! ¡Hola! ¡No! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Me pane Encuentas estructuras Subtítulos Que tiene que ver ¿Dónde pasas? Vale ¿Puedo penetrarme? ¿Puedo penetrarme la jiudal? No sé, no sé Voy a disparar ¡Sus loca! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Profe, muéstralos a ETHAMP de la muerta por favor EZ y ahí lo implemento en mi grande jardín Tiene datos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Profe, ¿por qué ya no usas ahí? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Está bien? Me encanta ¿Qué es eso? No, no 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 Si, si no podemos. Si, no podemos jugar con los epicentros. ¿Qué es lo que pasa? Si, no puedo pedir a las armas. ¿Qué es lo que pasa? Unlock. Unlock. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. No, no, no. Está en racha de ganadas o de percidas pronto. Es mi primera partida. No, 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 no. ¿Qué hacía ese FIBI? Creo que simplemente está EMO. Algo le han dicho, algo ha pasado. No, 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 no. Quiero que gane, profe, gane, EMAR. No, 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 no. No, no, no. A la mierda esa ruda la primera que la dejan, ya te tumbo una torre. Sí Esto, y bien acá Creo que inglés o español Corran todos, ya tiene voz el Sindone Raticas del chat, el profe ya dijo que probablemente habrá el Dandreen una noche después de tirarse sus botitas no hagan spam Ya aparece GG, profe Tengo una espécie aquí Sí, 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 sí ¿Cuál es el scut? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿A qué tal? ¿Cuál es el arco? Parece que tienes que escasecer un gran herógeno ¡Eso es no puedo crecer! Está es enorme, que esta ahora es el tipo de teatro ¡Oh chicos! ¡¡¡¡¡¡FMrM!!! No sé qué es el nombre de Desire. ¿Cómo tiene que conectar a su PC con cable o Internet? ¿Cómo es mejor usarlo? ¿Qué? ¿Con cable o Internet? No te entiendo, Adriano. ¡Panda con el taxi malaga! Ah, Wi-Fi? No, yo no uso Wi-Fi. No, no, no. ¿O sea un fio conexión directa? ¿Conexión directa? ¿Conexión directa? ¿Qué significa las tachas de nuestro grupo? ¿Qué significa, eres? ¿De qué significa? 3-79. ¡Cara de mar! ¡Hola! ¡Cara de mar! ¡Fala, fala! Está bien, 22 puntos. ¡Suscríbete!